Recorriendo una vez más con Carlos Tomada, la ciudad, cruzarme con muchos vecinos, que nos cuentan sus problemas, sus preocupaciones, que nos preguntan qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos planteando, y eso nos gusta y nos entusiasma, porque tenemos una idea, tenemos un proyecto, estamos convencidos y vamos con nuestra verdad. Miles de problemas, miles de situaciones que hay que resolver y que este gobierno, la verdad, no se ocupa. La verdad que escucharlo decir que algo que es una de las pocas cosas que tienen absoluto consenso en la sociedad, que es el reclamo sobre Malvinas. Que no hace falta porque generaría déficit, porque se pierde plata para recuperar las Malvinas. La verdad que es Macri en su estado más puro, es el pensamiento neoliberal en su estado más puro y es la contracara de nuestro proyecto nacional, popular, inclusivo, democrático, de desarrollo industrial, de creación de puestos de trabajo, de preocupación por todos, de que verdaderamente el gobierno sea para todos y no para unos pocos. No me sorprende, es el Macri auténtico. Es el mismo Macri que dice que el gobierno de Menem fue muy bueno, que elogia a Cavallo, es el mismo Macri que dijo en su momento que quiere privatizar a las líneas argentinas. Es el Macri que no tiene el filtro de Durán Barba. Es el Macri real, el que la gente tiene que conocer para no volver al pasado.